Entre polvo de estrellas, gases cósmicos, galaxias y soles, destaca un pequeño punto azul al que llamamos planeta Tierra. Nuestro planeta, el único hasta ahora en el que se conoce la vida como la entendemos. Mirando un poco más de cerca descubrimos que el 80% está cubierto de agua en la que viven millones de especies que a través de los años han evolucionado. En la parte no cubierta viven también otras miles de especies. Entre estas vivimos nosotros, los seres humanos. Él es Mizuko, un japonés que se dedica a la pesca desde que era niño. Hoy, a sus 33 años, viudo y padre de dos hijos. Estamos viendo a Samantha, australiana que es ingeniera de profesión. Ha trabajado en la construcción de grandes monumentos y puentes arquitectónicos. Este es el Balón de Miguel, un colombiano que desde sus 8 años juega fútbol. La costa, el deporte y la lucha por la sobrevivencia, que en países como el suyo se viven día a día, son los hechos que forjan su historia. Ella es Odile, de costa de Marfil, quien ha dedicado su vida a cuidar a sus hijos y a los niños de su comunidad. Es maestra. Nikos, desde sus 17 años, se enfoca en el turismo en su país. En esas costas griegas que llevan en cada paisaje, un poco de la historia de aquellos que transformaron la vida humana con su arte y literatura. Todos ellos son seres humanos, padres, hijos, hermanos, amigos, pero además de eso tienen algo en común. Algo que a pesar de la distancia, entre mares y culturas, los mantiene unidos sin ni siquiera saberlo. Todos ellos han cooperado en la acumulación de basura en una de las playas más extraordinarias del Caribe, Mahahual. Así es, el plástico que consumimos los seres humanos es capaz de viajar distancias enormes para instalarse en los lugares más insospechados. Basura que al ser arrastrada por el viento, viaja kilómetros en tierra. Y una vez que llega al mar, avanza a otros tantos para encontrarse en donde convergen corrientes y remolinos. De los que la basura flotante no puede escapar. Existen ya varias islas formadas por basura conocidas como sopas tóxicas. Estas, también llamadas manchas de basura, llegan a tener el tamaño de 5 veces España o 3 veces Texas, por tener alguna referencia. La primera fue descubierta por Charles Moore hace más de 15 años en el Pacífico, cerca de Hawái. Se sabe de otra en el Atlántico, al este de las Bermudas, y se presume de la existencia de otras tantas. ¿Vamos a esperar a que se forme una isla de basura frente a la costa de Mahahual para preocuparnos por poner un alto? Tortugas, mantarrayas, ballenas, delfines, aves marinas, moluscos y peces de todo tipo, son víctimas de basura de plástico que los estrangulan, que los ahogan, o que finalmente terminan en sus estómagos causándoles la muerte. Si bien el plástico logra descomponerse después de cientos de años, es importante señalar que las partículas diminutas de este se asemejan al plankton, un plankton de plástico que por supuesto conserva sus propiedades venenosas, y que también es consumido por diversas especies que más tarde llegan al ser humano, pues se abre camino en la cadena alimenticia. Así como Nikos, Odil, Samantha, Miguel y Mizuko, la mayoría de los seres humanos somos parte de este problema, problema que daña de manera consciente la flora y la fauna de nuestro planeta. ¿Cuántas islas de basura necesitamos para ver esto? ¿Vamos a dejar que una playa casi virgen, paraíso del Caribe, se convierta en un basurero más? ¿Vamos a dejar que una playa casi virgen, paraíso del Caribe, se convierta en un basurero más?